Hay muchas clases de caillú, acuáticas, anfibias, terrestres y por supuesto aéreas, y en esa ocasión toca hablar de los aeroensis, caillús cuya característica principal es ser alados, y uno de sus principales expositores es claramente Roda. Si quieres saber más sobre esta especie y subespecies, quédate pues empezamos un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el episodio anterior de monstruos gigantes expliqué las características de los dinosaurios, cuya característica principal es parecerse a un dinosaurio. El día de hoy voy a hablarles de los aeroensis, caillús que principalmente son alados, estos pueden parecer un ave gigante o oterosaurio. Cabe aclarar que para que entre en esa clase de caillú no puede tener más de dos alas, más de dos patas para apoyarse, y hasta ahora el único miembro conocido de esta especie es nada más y nada menos que Rodan. Aquí no incluyó a Otachi, ya que ese caillú pertenece a una especie muy diferente a la de Rodan, cuya característica principal es no ser de la tierra. Parece que al pobre de Rodan no le tocó ser de muchos familiares, debido a que no muchos diseñadores de estos monstruos gigantes, se les ha ocurrido diseñar algún caillú que parezca un ave. Son más comunes en los caillú que parecen dinosaurios, insectos o arácnidos, y lo más, más común, son los que tienen apariencias variadas, desde ser un tipo dragón hasta ser una combinación de diversos animales terrestres y marinos. Claro ejemplo de estos caillú son los de titanes del Pacífico, y que según Guillermo del Toro, tomaron características de diversos animales para crear caillús únicos. Por lo tanto, es muy raro encontrarse con un caillú que parezca naves. Ahora viene la parte chida, las categorías que abonan en esta especie, y es que al ser Rodan el único de su especie, cabe resaltar que se trata de una categoría 4 o 5. Recordemos que dentro de estas categorías se encuentra caillú con habilidades especiales fuera de su biología designada, es decir, que están armados con armas que son biológicamente incorrectas para la clase de animal que son. En el caso de Godzilla, se supone que es una cartón bípedo parecida a un dinosaurio, por lo cual no tendría por qué tener aliento atómico, si de embargo lo tiene. Lo mismo va para Rodan, del Monsterverse. No que no ibas a mencionar el Monsterverse, viejo mentiroso. Sí, pero yo dije que no iba a mencionar términos del Monsterverse como Titanos Mosura o Titanos Godzilla. En fin, Rodan del Monsterverse por ser un sistema volcánico interno, que explicaría por qué suelta la balbolar. Esa habilidad no la tienen las aves normales, por lo tanto sería una razón por la cual es un categoría 4. Lástima, Rodan se quedó sin hojana, pero no se queda atrás en nivel de poder, ya que como analizamos, es un caillú poderoso que gobierna el aire. Quizás en un futuro veamos aún más caillú que parezcan aves o pterosaurio, pero por ahora tendremos que conformarnos con Rodan. Recuerden dejarme en la bandeja de comentarios su opinión acerca de esta clasificación, al igual que se suscriban y compartan este video. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video del canal, en especial de esta serie especialmente dedicada a los Monsters Gigantes. Gracias por verlo, yo soy Indominus Prime y nos vemos muy pronto.